¿Es esta una llamada de atención? ¿Está Dios tratando de alcanzarnos, avisarnos, llamarnos? El tiempo para orar, para buscar su rostro, puede nunca volver. Si no volvemos ahora, podemos pasar el punto de no retorno. Dios está llamando. Regresa a mí, y yo regresaré a ti. Yo te restauraré y sanaré tu tierra. El regreso. El día global de la oración y del arrepentimiento. Es hora de regresar. Estamos en la encrucijada, un momento que puede sellar el futuro, por la calamidad o la redención. Expulsamos a Dios de nuestra cultura, nuestras vidas. Guerreamos contra sus caminos. La única respuesta es regresar antes que sea tarde. Para traer sanidad, restauración y avivamiento. Vuelve a Dios, y Él volverá a nosotros. The Return, 26 de septiembre del 2020. Ve a return.org. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!